Desde el Congreso del Estado, Carmen Pizano, nos enlazamos con ella para que nos diga que está pasando intensa actividad, el PAN cambiando de opinión en comisiones sobre diversos temas. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoría. Les comenté que en la sesión de pleno de hoy cambiaron la de jueves para este martes, porque los diputados estaban en jueves a un encuentro de legisladores. Entonces, bueno, en la sesión de hoy los panistas se echaron para atrás. En la Comisión de Educación ya habían aprobado hacer modificaciones a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato para sancionar y para eliminar el maltrato infantil dentro de los centros educativos, el maltrato corporal infantil dentro de las escuelas, con una propuesta de la primista Yul Marrocha, pero el día de hoy, ya cuando sube a pleno, los panistas se echan para atrás y dicen no. No a la propuesta de Yul Marrocha y con el voto en contra de 20 diputados, que fueron los 18 de la presión panista, el de José Luis Martínez Bocanegra del PRD y el de Marco Antonio Miranda Mascorro. Bueno, pues ya queda descartada esta propuesta hecha por la diputada Yul Marrocha desde noviembre del año… ¿Se argumentó por qué no están de acuerdo con erradicar el castigo físico en las escuelas? Sí, comentaba Juventino López Ayala que ya está regulado en la Ley General de Educación y la diputada proponía hacer las modificaciones a la Ley Estatal de Educación para que quedara de manera expresa en la legislación de Guanajuato, pero bueno, dice Juventino López Ayala que ya existe a nivel nacional y que sería una sobre regulación. Pero tenemos un inserto de Yul Marrocha donde habla muy molesta por este cambio de opinión en los diputados del PAN, que ya lo habían aprobado en comisiones y finalmente hoy lo votan en contra del pleno. Y dos maestros, el PANAL y el regidor del PRD son maestros ambos. Exactamente. Escuchamos a Yul Marrocha y ahorita regresamos contigo, Carmen. Sí. La Universidad de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos se pronunció fuertemente porque tenía que estar contemplado. Entonces pues, se echaron para atrás, algo sucedió, se echaron para atrás. Me parece que todavía pesa en acción nacional esta mentalidad retrograda, inquisitoria. Pareciera que estamos en los tiempos de la Santa Inquisición. ¿Cómo es posible que estén de acuerdo, que todavía se permita, que se golpea a los niños como medida disciplinaria? Creo que el diputado Juventino dijo que dependiendo de la edad, o sea, la violencia en ningún momento, ni por ninguna situación, ni de calidad, ni de cualquier edad, debe de estar permitido. Bueno, precisamente por eso tenemos la violencia que tenemos en la sociedad por mentalidades como esta. Bueno, veo varias cosas, Carmen. Fue la misma argumentación que se empleaba, por ejemplo, para no hacer en Guanajuato una ley a favor de las mujeres, la ley para erradicar la violencia de género. Se decía que ya había una ley federal y que para qué una estatal, ¿no? Exactamente, están utilizando los mismos argumentos y mencionaba la diputada Yulma Rocha que esta iniciativa que ella propuso, bueno, fue bien vista por académicos de la Universidad de Guanajuato, por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, y finalmente se hicieron meses de trabajo, bueno, ahora sí que se estuvo trabajando en esta propuesta, y incluso el día de la presión de la Comisión de Educación se votó que el dictamen estuviera a favor, fuera en sentido positivo para que estuviera a pleno, y ya el día de hoy los panistas dicen que no. Y escuchamos también los argumentos de Juventino López Ayala. Correcto. Esa es lo que está pidiendo la diputada Yulma, que está contemplando. Es una reforma que se hizo en marzo del año pasado. Cuando está contemplado. Por eso, nosotros lo que estamos diciendo es que ya está, y además hay una ley general. En el artículo 105, inciso 4, donde dice que los niños están prácticamente protegidos contra cualquier maltrato corporal. Entonces estaríamos sobre regulando algo que ya está legislado. Ella, bueno, si ella quiere estar saliendo de tribuna, bueno, que busque algo más creativo. Bueno, también pueden querer impedir que Yulma Rocha salga con algún triunfo legislativo, ya que ahora será candidata a diputada federal por Irapuato, ¿no? Así es. Puede pesar eso. Eso es lo que se ve como más viable. O esa es la impresión que al menos da, después de que en la Comisión de Educación, hace como dos semanas, pues dijeron que sí y finalmente hoy dicen que no, que no, que es sobre regular sobre el mismo tema y lo echan para abajo. Y eso en el Congreso fue de lo más relevante también que, bueno, el Pleno ya aprobó que todos los municipios deben tener una comisión de medio ambiente y una dirección de medio ambiente. Fue una propuesta del Partido Verde. Actualmente solamente 14 de los 46 municipios cuentan con dirección y con una comisión de regidores, de integrantes del ayuntamiento que aborden el tema del medio ambiente. Ahora ya será obligación para los 46 municipios a partir del 2016, porque también tienen que ver el tema presupuestal, bueno, pues para pagar la dirección que se vaya. Habría que analizar si sirven las que ya existen, pero bueno. En fin, es política de los verdes. Muy bien, Carmen. Entonces, aquí lo notable del primer tema es que el PAN votó en comisiones a favor de establecer esta reforma para evitar el castigo corporal a los niños y luego en el Pleno se cambia su voto, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Marco Antonio Miranda Mascorro, que es integrante también de la Comisión de Educación, él desde el inicio se opuso a esta iniciativa. Hay que recordar que él es profesor, fue dirigente de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero él desde comisiones estuvo en desacuerdo por esta iniciativa, que pretende precisamente eso, castigar y eliminar el maltrato corporal a los niños cuando están en educación, estudiando a nivel básico. Pero los panistas lo aprobaron sin mayor problema y finalmente ahora, bueno, pues ya. Hasta que alguien les jaló las orejas. Así es. Carmen, ¿qué otras cosas hay en Guanajuato en estos momentos?